Música María Melina Lorenzo Lora tenía 19 años cuando fue asesinada en el mes de noviembre del año 2018. Es asesinada en un operativo de la policía, le matan frente a todo el mundo. Está claro quién le disparó, queda ahí. Y desde ahí comienzan los insultos contra su madre, que también lleva por nombre María. Le ofrecen la caja, el coronel del pueblo. Por cierto, quiero recuperar ese nombre de ese coronel, que puede llegar a ser jefe de la policía de este país. Y después, ese mismo le trata de una manera increíble. Le ofrecen los policías, van unos policías a su casa, le dicen que tiene que aceptar 250 mil pesos, retirar la querella y si no le van a poner drogas. Lo que vivió esa señora fue un infierno, lo denuncia. Ahí no hay Procuraduría General que valga, ahí no hay Ministerio Público. Me pregunto, soy fiscal en Moca. Ese es el, digamos que ese es el, ese profundo sentido de injusticia que uno encuentra en cualquier rincón del país. Ese es eso. Porque eso es llevar la vida de la gente con más dignidad. No valen anuncios, no valen ideas, no valen discursos en radio y televisión. Cuando una mujer, en este caso una viuda ya, le pasa eso con una hija que está embarazada y no se hace justicia, como que no servimos nada. Porque si no se sirve para eso, no se sirve para nada. Yo creo que veamos la conversación que sostuvo posteriormente Indira Vázquez con esta señora, que también Indira nos trae al final el desenlace de esta historia, porque de alguna manera en ella también ha concluido. Este tiroteo terminó con la vida de María Merina Lorenzo, de 19 años, quien tenía cuatro meses de embarazo. Testigos narran cómo el cabo Luis Neuris Villanueva Rosario y Wilson Antonio Burgos Burgos llegaron al barrio Santa Ana, Ojarro Sucio, en Moca, vestidos de civiles y con armas en manos, disparando. Ellos vienes, meten aquí al barrio, como que ellos son ellos, a tirar el tiro. Y mira cómo mataron a esa muchacha. Y fue él que me la mató. Porque yo lo vi, todo el que estaba ahí lo vio. Hay nadie más tiró que no fuera el policía. Gladialisa Lora Almonte, madre de María Melina Lorenzo, recuerda con detalles lo sucedido el pasado 25 de mi madre. Ella se estaba desayunando aquí, como a las 12 del día, fue que pasó lo que pasó. Ella estaba acabando de levantar y viene y se sentó aquí porque le gustaba. Ella le daba mucho calor con la barriga, aquí hace mucho fresco. Yo le voy a traer una botellita de agua a ella, para que ella comiera, entonces él llegó tirando tiros. Ella parece que se fue a parar cuando vio los tiros. Le tiró, ella volvió y cayó al mueble. ¿Dónde estaba? Se paró y llegó hasta allí. Ella caminó hasta allí, hasta donde están esos artianos allí. Cuando a Héctor Lorenzo, padre de María, y a Melina le comunicaron que ésta había fallecido, él murió de un infarto. Cuando he escuchado la noticia que a mi hija la había matado un policía, porque eso salió instantáneamente por el mundo entero, cuando él la mató, yo diría que alguien le dijo, mira aquí a tu hija, o mira, mira a esa muchacha que mataron en arroz sucio. Eso fue lo que yo pensé. Él cayó, se cayó muerto. Recibí la noticia de suya también que se había muerto. Fue endopena que él mató. En este video, del momento del hecho, se ve como vecinos del lugar responsabilizan al cabo Luis Neuris Villanueva Rosario de haber dado muerte a la joven, y se observa su actitud amenazante. Me la mataron. Ay, la mataron yo a mí. Ese gallito me la mató. Ese. Ese. Vierta, no lo comparte para la otra gran droga, que le entró a tiro. Usted no lo cae. Y el tiro se lo dio a ustedes cuando bajaron, porque yo estaba ocupando un poco. Mira, fue el loco. ¿Qué fue que te lo tiró? Oye, yo, el fuego, viejo. ¿Ando estamos? Arriba de aquí, llamarte el coco, tú mandarle un recimo de coco, que yo, mira, allá arriba ha visto. Mira, los conllejos, los conllejos. Mira, los conllejos. Mira, eso no se hace, nada. Mira, con las piernas, eso no se hace. Mira, tú, que no hay que hacer. Mira, tú, que no hay que hacer. Ellos saben. La señora Gladializa fue convocada por el coronel Claudio González Moquete, el comandante de la Policía Nacional en Espaillat, quien le prometió que le regalaría la caja fúnebre para el sepelio de su hija. El coronel Moquete González, él me manda a buscar a mí, yo subo a su oficina, yo le pregunto que qué pasó, que para qué me mandó a buscar. Mi hija había estado en la morgue, en Santiago. Él me dice que me iba a regalar, que me iba a ayudar con la caja, que no me preocupara por nada de lo que yo iba a dar en el velatorio, que me iba a cumplir hasta la vela. Y yo le digo que por qué, y me dice que no, que eso era por él, porque él me lo iba a regalar. Sin embargo, cuando ésta puso la denuncia, todo cambió. Después que yo entierro a mi hija, yo vuelvo a donde venero, donde estaba la caja, y él me dice que él lo sentía mucho hacia mí, que el coronel dijo que él no me iba a pagar la caja, porque yo puse la querella. ¿Usted entiende? Ahí él me la estaba comprando, por caja y velatorio. Posteriormente iniciaron las amenazas. Y después vinieron una patrulla de policía hacia aquí arriba, cerca de mi casa. Un policía blanquito me dice a mí que ellos me iban a dar 200 mil pesos para que yo fuera a quitar la querella. Y yo lo estoy dejando que estén hablando y estoy callada. Después que él termina, yo le digo a él que a mí nadie me tiene que ofrecer dinero porque él va a seguir preso porque fue quien me la mató. Que yo no tengo que buscar a otro culpable que fue quien me la mató. A los agentes, Luis Neuris Villanueva Rosario y Wilson Antonio Burgos Burgos, solo le dictaron tres meses de prisión preventiva por los hechos, a cumplirlos en la cárcel de operaciones especiales en mano guayabo. Fue tal la incertidumbre que pese a la coerción de los agentes, debió sacar a su hijo más pequeño hacia otro lugar por miedo a represalias. Yo tengo mucho miedo. Tuve que la condición que yo tuve que sacar a mis niños más chiquitos de aquí, de la casa. Yo los tuve que mandar para otro lado porque tengo miedo de tenerlos conmigo porque ellos son las fichas conocidas para ellos. Y desde que era que yo me veía nada más se quedan mirándome. Su pedido era claro. Y yo espero que se me le haga justicia por mi hija. ¿Usted entiende? Porque no fue un animal que mató. Fue una muchacha embarazada de 19 años. Ella tenía una contundente premonición. Y aparte de matarla, ella me mató a mí también en vida porque yo me estoy muriendo en vida así como usted me ve. Yo casi no como, no duermo, no nada. Pero el 29 de septiembre se apagó la esperanza de Gladializa Lora Almonte cuando murió de un ataque cardíaco. ¿Cómo te crees que yo me debo sentir? Aquí no hay autoridad. Usted sabe que no. Aquí no hay leyes porque si aquí hubiera leyes, aquí hubiera mucha justicia ya que se estuvieran cumpliendo. Nada más no es el caso de la hija mía. Una negligencia del sistema judicial y la impunidad a favor de los agentes policiales terminó con tres vidas. La de María Melina Lorenzo, Héctor Lorenzo y Gladializa Lora Almonte. En 10 febles, la cosa como es. A mí me dio cuando Indira me comunicó el fallecimiento de esta señora y me llenó como de consternación. Es algo que duele profundamente si ustedes han visto todo lo que ocurrió en este caso. Murió de pena, murió de desamparo. El corazón de ella se apagó el día 29 de septiembre. Indira, qué bueno que le diste seguimiento a este caso y que de alguna manera podemos recordar para ese coronel, para ese policía, para la jefatura de la policía, para el Ministerio Público de este país, el fruto de su ignominia. Muy buenos días. Edith, exactamente, ese caso es muy lastimoso. Muy lastimoso. Indira, cuéntanos, bueno, la señora falleció, cuál es la situación de su hijo y sobre todo, cómo está el proceso judicial que se le sigue y si lo podemos poner a estos sujetos que aún están en la justicia, que nos digas por dónde va este asunto. El caso está actualmente en instrucción, en el día de hoy se va a conocer el juicio de la instrucción, sin embargo, conversaba ayer con el abogado que tenía la señora Claria Liza apoderado anteriormente, me dice que hay posibilidad que en día va a ir a plazar porque como ya ella murió, ella no está viva, entonces ahora hay que ver si algún otro familiar tiene las calidades para poder querellarse. La señora tenía una hija que vivía en Santo Domingo, pero su hija no quería involucrarse mucho en el proceso porque ella también tenía mucho miedo de lo que había pasado. Pero hay una cosa, Indira, que está clara, el Ministerio Público tiene que ser el querellante en este caso, ¿no lo es? Sí, es un caso, pero recordemos que cada vez que el Ministerio Público lleva solo un caso, hay más debilidades que cuando hay una familia que le va dando seguimiento. Aún así, pero el Ministerio Público, un policía asesino, se supone que puede actuar perfectamente, esa no es ninguna excusa. Yo me pregunto si el Ministerio Público va a continuar y cuáles son las cosas que han hecho. Se supone que sí, pero el policía todavía está preso en operaciones, especiales. Que es un centro, digamos, para policías delincuentes que han delinquido, que es mucho más flexible. Ahí tenemos dos... Tengo dos fotografías, tengo la fotografía del coronel Claudio González Moquete. Ese coronel que puede llegar a ser jefe de la policía, mírenlo y grávense ese nombre, es el que le ofreció una caja y no dio la caja de la muchacha porque la señora presentó acusación. Es decir, porque ella puso la querella, entonces él no dio la caja. Indira, está en un sitio donde están hablando mucho, pero al otro lado tenemos a Luis Neul Villanueva Rosario. Ese es el tipo que ahí se ve más sencillo, pero que en la operación parecía una bestia. Le vimos cómo se dirigió la mamá, incluso cómo amenazó ahí mismo a un testigo. ¿El coronel sigue siendo el comandante en la zona? El coronel González Moquete sigue siendo, según tengo la información que tengo, sigue siendo el comandante en la zona de Estallar todavía, entonces habría que ver, de acuerdo, la comisión no encontró ningún tipo de falta, recordemos que se asignó una comisión que fue la que procesó a los agentes policiales encargados de este caso, pero la comisión no estableció responsabilidades, en torno a esto, porque una de las cosas que decía la señora en su momento era que esa comisión no se comunicó con ellos, sino que ellos fueron a hablar con los testigos del lugar, pero no se comunicaron con ellos y era una de las críticas que ella hacía porque ella decía que ellos tenían más información y más amenazas contra ellos. mañana voy a hablar contigo Indira si quiero vamos a hablar mañana que es la audiencia el juicio de instrucción si quiero que por favor el que conozca a los generales Rafael Cabrera Zarita y Héctor García Cuevas que sepan que murió la muchacha de 19 años el hijo que llevaba dentro el papá que le dio un infarto y la madre perseguida que hay cuatro muertos y no hay indicios y un policía matón que quedó ahí registrado mañana nos encontramos en este régimen de injusticias